Hola, bienvenidos a Antogería Mexicana. En esta ocasión te invito a hacer un pastel de zanahoria y te digo los ingredientes. Vamos a utilizar 3 tazas de zanahoria rallada. La vamos a rallar con esta parte del rallador de queso. 2 tazas de harina, todo uso, 2 tazas y cuartos, son 300 gramos. Una cucharadita de nuez moscada en polvo, 2 cucharadas de vainilla, 2 cucharadas de canela molida, una pizca de sal, 2 cucharadas razas de bicarbonato de sodio, si no tienes puedes utilizar royal, una rebanada de piña en almíbar puede ser y si es natural hiervela unos 5 minutos y luego la vamos a triturar muy bien. Una taza de azúcar, una taza de aceite del de tu cocina, yo estoy utilizando aceite de soya, una taza de pasitas y 4 huevos, más o menos son 250 gramos. Y para el betún voy a utilizar coco rallado, el jugo de 3 limones, una barrita de margarina de 90 gramos, una barrita de queso crema de 190 gramos y una taza de azúcar glas. Comenzamos y vamos a rallar nuestra zanahoria, aquí ya la tengo rallada y triturada con un cuchillo nuestra piña. El horno lo vamos a precalentar a 180 grados centígrados, más o menos unos 10 a 15 minutos. Enseguida vamos a añadir a nuestra harina la nuez moscada, la sal, la canela en polvo y el bicarbonato. Devolvemos un poco para enseguida pasar por un colador y la vamos a cernir unas dos veces. deshacemos estas bolitas que nos quedan, si ya nos queda como basura, vamos a tirarla y la vamos a pasar otra vez. y vamos también a reservar, aparte vamos a separar claras de las yemas y vamos a batir las claras batimos por unos 30 segundos y agregamos un tercio del azúcar, volvemos a batir otros 30 segundos añadimos otro tanto y seguimos batiendo y por último vamos a agregar una a una la yema, batimos un poco agregamos la que sigue enseguida vamos a incorporar la vainilla y el aceite de achorrito reservamos unos segundos y añadimos las pasitas a la harina esto es para que no se vayan al fondo del pastel y se vaya a quemar y ahora vamos a añadirle a nuestra mezcla pero ya vamos a batir ya sea con una cuchara o con una palita vamos añadiendo poco a poco y vamos a revolver de una forma envolvente para que no se nos escape el aire que ya le hemos metido y cuando ya hayamos mezclado muy bien vamos a incorporar la piña y la zanahoria y seguimos en forma envolvente revolviendo hasta que esté todo incorporado con mucho cuidado para que no se nos vaya a tirar y vamos a vaciar nuestra mezcla en en un molde engrasado y enharinado y ya lo vamos a meter al horno más o menos unos 45 minutos introducimos un palillo o un cuchillo para ver si ya sale limpio y aquí estamos nuevamente después de haber sacado nuestro pan del horno este como les dije revisen a los 45 minutos si todavía no está este aumente le otros cuantos minutos y ya hasta que al introducir nuestro cuchillo o un palillo este salga limpio y vamos a dejarlo enfriar más o menos unas 4 horas o hasta el otro día y ya tenemos aquí nuestro pan ya este se vacía con mucha facilidad casi no se pega bueno ahora vamos a continuar este cortándolo a la mitad le vamos a poner este una señal para que al momento de vuelta este volver a poner nuestro pan este no se nos pierda y vamos a seguir cortando y ya lo vamos a reservar para hacer nuestro betún para el betún ponemos en un bowl este la barrita de margarina y el queso crema un poco troceados para no batallar con la batidora este también aquí ya saque el jugo de los tres limones y el azúcar glas también está cernida ahora vamos a batir esto y después de estar batiendo más o menos unos dos minutos dos o tres minutos procurando también bajar de las paredes con una espátula para que se bata todo perfectamente vamos a añadir el azúcar glas poco a poco para que no se nos vaya a derramar toda poco a poco unas tres cucharadas lo hacemos a velocidad baja también le voy a ir agregando el jugo de limón y después de unos tres minutos vamos a dar un poquito de agua y luego vamos a cerrar un poco y acá vamos a hacer un poco de agua vamos a cerrar un poco de agua Después de unos tres minutos que batimos perfectamente, ya miren, ya está, quedó muy acremadito y sabe muy sabroso porque sabe muy acidito por el limón. Bueno, pues ahora vamos a untarlo en nuestra mitad de pastel. Y ya que lo tenemos listo, vamos a acomodar la otra mitad con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Vamos a unir, alineando los palillos uno con otro y así ya va a quedar parejito. Ahora quitamos los palillos ya que está bien acomodado y vamos a untar lo demás sobre el pastel y también por los lados. Casi el betún que hicimos se termina todo en este pastel. Queda muy sabroso, ¿eh? Tiene un sabor artesanal, casero, muy rico, se los recomiendo de verdad. Está riquísimo. Aparte nutritivo por la zanahoria, la piña. Pues todo comiendo con poquito, ¿verdad? Poquito de todo, pues lo disfrutamos y a la vez nos nutre. Y ya que lo tenemos todo embetunado con la misma espátula, vamos a levantar unos picos. Y le vamos, bueno, en mi caso le voy a poner este coco, coco rallado. Ahorita le voy a tapar ahí. Espolvoreamos el coco rallado. Por los lados también. Ya que aquí está terminadito, espero y les haya gustado. Y lo preparen que está riquísimo. Ahorita vamos a partirlo. Y aquí lo tienen, miren. En verdad quedó, pero bien rico, muy esponjadito. Se los recomiendo, de verdad tiene un sabor, pero bien exquisito. El betún sabe mucho a limoncito, bien rico. Que contrasta con lo dulce del pan de zanahoria. Muy rico, de veras se los recomiendo. Y espero y los lo hagan para que festejen al Día del Padre o para algún amigo. Hasta luego y buen provecho. Bye.